Buenos días, Amortuero y Suspensión Camilo Medina Peñola Hoy nuevamente Con un chero Leaveo Emoision, como se pueden dar cuenta Que le estamos haciendo a este carro el día de hoy Hoy tenemos un video un poco más completo Con respecto a lo que es El desarme de la suspensión trasera Y delantera de este vehículo En el cual le vamos a explicar a ustedes Como está el carro Comportamientos, piezas de suspensión Realmente Vamos a iniciar Con La revisión de todos los componentes Para mirar en detalle Lo que tiene dañado el vehículo Pieza a pieza El porqué de los cambios, funciones de los mismos Y a su vez Duración de repuestos Iniciamos con lo que corresponde a la parte trasera del carro Donde está el puente Soporte de amortiguador No se pueden dar cuenta Sus componentes El guardapolvo del amortiguador trasero Su tope Que también tiene ya desgaste Como se pueden dar cuenta El amortiguador trasero que no tiene presión La vamos a auxilar Para que se den cuenta Que no tiene su funcionamiento correctivo No sostiene el gas Este carro venía presentando El problema donde el caía seco Donde tenía Un golpe Un roce Y nosotros Dimos cuenta De que habían piezas Que le habían adaptado Como estos suplementos Que no se supieron colocar Lo que hacían Que los espirales Se descarrilaran Y sonaran Miren como está este Amortiguador En detalle Vamos ahorita a mirar los bujes del puente Para tener relación A ver comportamiento Porque son bujes que a veces No se dejan ver En su mantenimiento Vamos a parar el puente Para poderlo revisar Y mostrarles a ustedes Se pueden dar cuenta Este buje está totalmente roto Y como les decimos Es un buje ciego Que donde él se apoya Es muy difícil ver La ruptura Que él tiene ahí mismo Miren ahí Por otra razón La sugerencia Para el cliente Va a ser Cambiarlos Porque atrás Cuando arranca Y frena el carro Suena La función De este buje del puente Es que no quede rígida La suspensión Al momento de arrancar Y frenar Ya que si pasa eso Salta la carrocería sola Eso es El carro sería muy duro ¿Qué pasó con los espirales? Ya les vamos a indicar Al colocar este suplemento Encontramos que Estaba rozando metal Con metal En esta parte En esta espiral Ya que este suplemento Que le habían adaptado No sienta bien En la parte de abajo Si no sentara bien Lo correcto Hubiera sido Amarrarlo con alambre Con alguna cuestión Porque miren la posición Que él toma Como se daña el caucho Aquí también Estábamos observando Ya vamos a buscar La parte Aquí justo Donde estaba pegando Miren acá Se ve el brillo Del metal Porque se tendió A escarrilar Hay que hacer Un mantenimiento En la parte trasera Al carro Donde se cambian Amortiguadores Suplementarlo correctamente Con estas ¿Por qué razón Con estas? Porque estas Abrazan Directamente Lo que corresponde El espiral En la canal Si se dan cuenta La diferencia Miren Es muy diferente Un suplemento Que abrace A un Suplemento Que se corre Eso es en la parte trasera Tiene Arse opción Para que no se baje Completo Cuando se meta El peso Es un nudo De trabajo También que utiliza La gente Yo no lo utilizo Nunca me Me ha parecido Lo conveniente Bueno Pasamos a la parte Delantera En la parte delantera Vamos a tener que Reemplazar El soporte De motor Llamado martillo O soporte De motor interior El soporte El muñeco Estos dos muñecos De la estabilizadora Los cuatro pasadores De mordaza Las dos monedas De la cuna Los dos rodamientos Delanteros Que utilizamos Un rodamiento Que tiene Una mayor calidad Viene con su tuerca Sus pines Todo Y vamos a explicarles Por qué razón Tocó Reemplazar Estos repuestos Los discos De freno Los vamos a utilizar En marca Brasileros Son de buen estado En buena calidad Y estos se reemplazan Porque todas estas líneas Que ustedes ven acá Indica que para poder No rectificar Cosa que yo Casi nunca recomiendo Hacer Queda muy delgado Y al quedar muy delgado Cuando se tome un charco O se puede partir O se puede volver a doblar ¿Qué produjo esto? Las pastillas La caridad De las pastillas En los ministros Estas pastillas Que son break packs Son un poquito duras Pues realmente Se las habían regalado Y el cliente Sugirió colocarle Esa No te lo sugirimos Nicole Vez O Catece Cerámica Esa es la primera parte De los monedas Las mordazas Se les van a reemplazar Los pasadores Por qué razón Se las vamos a cambiar Ya les vamos a ir Resulta Que nunca se le hizo Un mantenimiento preventivo Y por tal razón Se oxidaron Lo que ocasionó Que se desgastara Metal con metal Y produciera Un campaneo Bien rezado No se pueden dar cuenta Tiene mucha impureza No ha sido lubricado En ninguna De las dos mordazas Este soporte de motor Se encuentra en buen estado Lo revisamos Lo quitamos Se encuentra bien Te vamos a mostrar La diferencia Entre los muñecos De la barra estabilizadora Porque se van a cambiar Los dos Y a su vez Los cauchos De la barra estabilizadora También Estamos ahora sí Con el tema De los muñecos De la barra estabilizadora Del por qué Toca cambiarlos No se pueden dar cuenta Un muñeco Estabilizadora Se daña Cuando tiene fuego Hacia adentro Y hacia afuera O cuando las terminales Están muy sueltas En este caso Se daña Porque los guardapolvos Que les protegen Se rompen Y le entra impureza Y óxido Vamos a comparar Este muñeco Con el otro Vamos a mover La terminal De este Y se van a dar cuenta Que va a ser mucho más duro Obviamente Está nuevo Pero esa es En el campo De los cauchos De la barra estabilizadora Nos damos cuenta De que Miren La diferencia Clara Estás acá Ya se jetió Directamente Donde entra el huequito Se ve más ancho También produce mucho Golpeto Un rizado Se siente sobre todo En los pies del carro Como hemos hablado Ahora sí Vamos a mirar Lo que es la parte De los amortiguadores Traseros Para que se den cuenta La diferencia Vamos a axilarlo Hacia adentro Y hacia afuera Para que se den cuenta Que tiene mucha más fuerza Pone más resistencia Y sale solito Es el sistema original Que tiene este carro Que es a gas Se pueden dar cuenta Acá Ahora vamos a pasar La parte De este soporte De motor Que se ve acá Lo llamamos El martillo Se pueden dar cuenta Nuestro amigo Que nos está apoyando En este video Y se van a dar cuenta Que este color Que tiene el caucho No es normal Como sale desgastado Está jetiado Tiene que ser macizo Tiene que ser duro No tiene por qué oscilar Y este caucho Cuando entra aquí No tiene que entrar suelto Sino tiene que entrar duro No así Con la mano Vamos a ver aquí Con la parte De los espirales Están en buen estado Los soportes Están bien Los rodamientos Están bien Recuerden que un rodamiento De amortiguar Cuando está dañado Hace que el carro Chirree Cuando se le da Dirección Las tijeras Se encontraron en buen estado Ninguno ha tenido Los dañados La cuna Como se pueden dar cuenta No está torcida Hay que reemplazar Las monedas Porque las monedas Estaban con desgaste Aquí notan la diferencia Mire Mírenla Mírenla Aquí ya no tiene Oscilación Y queda suelta Adicionar a esta Esta partida Ya Y esto produce Que Se convirtió En el carro Por todo En los pies También Y cuando Cuando freno Los dos rodamientos Delanteros Se van a reemplazar Motivo por el cual Tienen juego Y en la revisión manual Encontramos Que estaban sonando La recomendación Para el cliente Fue reemplazar Los dos rodamientos Delanteros En detalle Pues como se pueden dar cuenta Vamos a cambiar todo Lo que esté mal Hay repuestos Que salieron buenos Ningún buje El puente Está torcido Dudas Con respecto Al mantenimiento De sus vehículos Háganlas Escríbanos al interno De vez No podemos contestar rápido Pero contestamos Y les esperamos Apoyar Consúltenme Que falla tiene su carro Y si de mi mano Está puede Les puedo hablar Con mucho gusto Lo haré Estamos para hacer Vila de mortidores Y suspensión Camila Medina Peñera Club Vulcars Colombia